Finalmente, para Tere y Rodrigo, muchísimas gracias. Eso es Valle de Santiago. ¡Seguimos bailando! 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 Estaba platicando de la cena y yo El cuello se cocinaba en el asado Estaba platicando de la cena y yo El cuello se cocinaba en el asado El cuello se cocinaba en el asado Cuando salimos a una fiesta Tengo que andar bien preocupado Todos se le quedan mirando Y más cuando ella está bailando Se pone pantalón y le rica el dolor Pero ella no entiende que así se ve el dolor Con ese pantalón en mi bocadero Cuando voy a su casa, siempre con la cura Cantatona, 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 cantatona Cantatona, 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 cantatona ¡Gracias!